y solo 26 en contra. En Bolívar aguardan el retorno de los convocados a la selección para alistar el compromiso frente a la NUS de la Argentina. Juego por los octavos de final de la Comebol Sudamericana programado para el día 25 de este mes de noviembre en el Estadio Hernando Cíceres. Sin los jugadores vinculados a la selección nacional, Bolívar se lista para el partido por octavos de final de la Comebol Sudamericana del próximo 25 de noviembre ante la NUS en La Paz. Vladimir Castellón convirtió varios goles en los partidos de preparación. Es lindo marcar goles, disfrutando este momento de preparación y sí estar a punto para cuando el técnico lo disponga y poder ser una ayuda para el equipo. Alex Granel, que debutará recién el próximo año, demuestra en las prácticas su habilidad en el remate en los tiros libres, esperancio de su jugar para la academia. Ya llevo varias semanas aquí, algo más de un mes, me estoy sintiendo muy bien a nivel grupal, creo que tengo mucha suerte de compartir vestuario con tanta gente que es tan buena humanamente y luego pues obviamente deportivamente son gente con un gran talento que me ayudan mucho, que lo hacen muy fácil y días como hoy pues me doy cuenta de que viene un futuro muy bueno por delante y ha sido un entreno para mí realmente positivo. Para esta semana, una vez que se complete el grupo, se tendrá otro partido amistoso en...